Yo, y casualmente o no, por esos días estaba Mestre en León, en la Feria del Libro, presentando este libro, que por supuesto tiene cabalo morto. Mi amigo, sin decirme absolutamente nada, fue a la presentación del libro, después compró un ejemplar, por supuesto, se le acercó a Mestre y le dijo que ese ejemplar iba a viajar hasta Argentina para caer en las manos de otra poeta. Bueno, mi amigo me quiere mucho. Y es así como el lunes, antes de ayer, hace dos días, tres, llega de las amorosas manos de un señor cartero este libro dedicado por Mestre, que dedica los libros así. Es una acuarela original del señor Mestre, que dedica todos sus, no es que me hizo a mí la gauchada, porque nada, él dedica todos sus libros así. Así que con una hermosa y extensa carta de mi amigo Diego, contando los mismos que les cuento a ustedes, esta serie de azares y de cuestiones absolutamente poéticas que pasaron alrededor de este libro y de este poema y de este poeta, esto llegó a mi casa el lunes y acá hoy. Entonces voy a leer Cabalo Muerto. Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Cabalo Muerto las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Cabalo Muerto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rosadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo recto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Cabalo Muerto los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fueran un regalo de Navidad y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Cabalo Muerto Cabalo Muerto